¡Gracias por ver el video! De historia, de cultura y de educación, ¿no? Y estamos frente a una fecha que realmente es muy importante para los salteños. Yo soy salteño, así que realmente es una fecha muy particular y muy especial. Pero no solo para Salta, sino para todos los argentinos. Y en buena hora que reivindiquemos las figuras de aquellos gauchos y de aquellas mujeres que lucharon por la libertad y por la independencia desde el sector de nuestro noroeste, de nuestro país, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por esta invitación. De nuestro querido noroeste, como así lo llamamos, ¿no? Tan árido, pero tan querido a nuestra historia. Y por cierto, hablando de Güemes, tenemos que decir que él, desde muy temprana edad, ya tenía esa visión de la milicia. Alrededor de los 14 años decidió de lleno dedicarse a algo que realmente iba a cambiar el destino de nuestra Argentina. Exacto. Esto es así. Vos fíjate que a los 14 años él ingresó a las milicias. Primeramente formó parte de un cuerpo especial que se había organizado con sede en Salta para prevenir aquellos hechos revolucionarios, en realidad, digamos, independentistas, porque no nos olvidemos que él inició su carrera militar siendo perteneciente a lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Con lo cual, bueno, esa introducción a su milicia fue en principio en defensa de lo que era el territorio español acá en América. Claro. Y muy prontamente se dio cuenta, digamos, de su verdadera vocación que era defender aquellos anhelos de libertad y de independencia. Ahora, Gustavo, te hago una pregunta, porque los 14 años de aquella época no eran como los 14 años de ahora, verdaderamente. Realmente eran un poco distintos los tiempos que corrían, ¿no? Y las costumbres. Claro. A ver, yo creo que esto lo van a entender muy bien nuestros chicos, nuestros alumnos, que hoy ellos creen que todo es internet, que todo es pantalla, que todo es videoconferencia, que todo es redes. Y la verdad que hay que transportarse a aquel tiempo de hace 200 años y pico para atrás, para poder comprender cómo eran las comunicaciones, cómo eran los comunicados, cómo era, digamos, la vida política de ese tiempo, que era muy distinta, muy diferente a esta que hoy nosotros estamos atravesando. Allá a las distancias, si bien desde el punto de vista geográfico eran las mismas que hoy están, pero obviamente la parte comunicacional, la parte, digamos, de tránsito, era muy diferente, muy distinta a esta que hoy estamos viviendo. Así que tratando de comprender esto es, digamos, es muy importante poder entender el valor que aquellos jóvenes de 14 años, como en el caso de Martín, Martín Miguel, tomaron una decisión de esa naturaleza. Y vos sabés que él, desde muy joven, ya apenas ingresado a las milicias, fue trasladado a Buenos Aires por aquella cuestión de las invasiones inglesas. Y tuvo una particular intervención en lo que es, desde su conocimiento de la parte de caballería, tomar un barco por una tropa de caballería. Bueno, eso, algo realmente que sorprende mucho, la valentía, ¿no?, de haber hecho eso, que nadie lo había hecho hasta ese momento, de capturar un barco enemigo, si mal no recuerdo, el Justín era, ¿verdad? Claro, de la flota inglesa que estaba en el Río de la Plata, que, claro, desconociendo a los ingleses, o por lo menos no considerando esa situación, nuestros gauchos, al mando de Güemes, nombrado por Liniers, que lo conocía, que sabía, era casi como un secretario de Liniers, Martín. Entonces conocía perfectamente sus cualidades y el conocimiento del caballo, así que lo puso al mando de esta misión y realmente es ascioso hoy en día pensar que un barco es sometido por una caballería, ¿no? Realmente. Pero es una tarea que Güemes realizó en aquellas invasiones, en las primeras invasiones. Me imagino la sorpresa de los ingleses, que no se la esperaban, pero ni ahí, ¿no? Porque verdaderamente verlo venir a los caballos y de pronto lo tenían arriba del barco, evidentemente era muy importante. Pero claro, hay algo que recién decías, ¿no? Hablamos del noroeste, de nuestra querida región. Digo, más allá de la historia y la valentía nos representa, hay algo también que nos suele representar muchísimo, que es la música. Y vos de eso sabes mucho, ¿verdad? Sí, en realidad a mí siempre me encantó aquellas canciones con historia, ¿no? Como yo les llamo, que es la posibilidad que nos brinda a los maestros, a los docentes, de enseñar con música, pero además de enseñar la historia, también de enseñar un poco las tradiciones que tienen que ver con la identidad nacional. Y en este sentido hubo un autor, un cantautor muy conocido de Salta, que es Hernán Figueroa Reyes, él compuso esta zamba del gaucho guerrero. Y yo se las quiero dedicar a todos ustedes, porque nos habla un poco de la historia de Martín Miguel de Güemes. Adelante, entonces. En tiempos en que la paz necesitaba al pariente, el gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente. Del alto Perú venía, entraba allá en un maguacá. Y ahí no más Martín lo salió a pelear, con boleador así lanza. Y ahí no más Martín lo salió a copar, con boleador así lanza. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Y ahí está Martín, don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Y ahí está Martín, don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Y ahí está Martín, don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Y ahí está Martín, don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Y ahí está Martín, don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. Y ahí está Martín, don Martín Miguel, con sus cien gauchos de fuego. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias por pintarnos un poco con la música, la historia, con el ritmo. Marcarnos también la vida de un héroe. Y realmente algo que nos imaginábamos él, adelante, comandando a esos gauchos. Y te quiero hacer una pregunta, a ver si nos podés hablar un poquito más. Porque la caballería de Güemes tenía algo muy particular, ¿no? Que se destacaba en cuanto a los caballos, que son esos que le sobresalían a la montura, que lo tenían por delante. Y muchos se preguntan, ¿qué era eso? ¿Cuál era la función en este caso? ¿Podés ahondarnos un poquito más de eso? Eso es el guardamonte, que normalmente es de un cuero de vaca, que le cubre precisamente y les protege todo lo que es la parte de la pierna, la rodilla y la parte de abajo de los miembros. Esto es fundamental porque la caballada en el monte requiere protegernos de las espinas, de los espinillos, y de todos los arbustos que de alguna manera con sus pinches, con sus agujas, pueden lastimarnos el cuerpo. Entonces, esa era la función fundamental de eso. Quería Gustavo, realmente, o sea, uno piensa inmediatamente. En Güemes se asocia a la figura de él en el caballo y esto tan importante que nos venías diciendo. Por eso, qué lindo que nos traigas un poquito más de luz. Pero, ¿sabés qué? Para ir redondeando también esta charla que es muy linda y a través de lo que haces muy bien, que es la música y que es cantar, ¿te podemos pedir otro tema más? Sí, yo pensaba que realmente en esta historia de la defensa del norte argentino, en aquella época de la revolución o a partir de la revolución, hubo mujeres, hubo mujeres que lucharon a la par o delante de los hombres. Siempre a veces nuestra cultura machista a veces nos engaña y nos dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero en realidad muchas veces hay grandes mujeres que los hombres seguimos. Como dice el dicho, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Una mujer que realmente fue una heroína y que fue como redescubierta recientemente, es Juana Azurduy, Juana Azurduy de Padilla. Aquella mujer que luchó no solo por la independencia de Bolivia, su Bolivia natal, ella había nacido en Chupisaca, sino también colaborando con los ejércitos de nuestro país, colaborando con el ejército del norte, bajo las órdenes de General Belgrano, después también bajo las órdenes de Huevo. ¿Y todo eso se refleja en una canción, puede ser? Coronela del ejército del norte, y hay una canción muy hermosa que evoca su trayectoria, hecha por Félix Luna en la letra y por Ariel Ramírez en la música. Juana Azurduy. Adelante entonces. Juana Azurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz, más allá de Jujuy, y tu galope audaz, Doña Juana Azurduy, Juana Azurduy, me enamora la patina grasa, desde la hada recorro su paz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Juro en el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, él le conombra aún a Tupac, Camarú. Juana Azurduy, tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad, quiero formar en tu escuadrón, y al clarín que estuvo atacar. Juana Azurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. No hay otro capitán más valiente que tú. Hermosísimo cierre. Realmente muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este día tan especial a través de tu voz, de tu música. Un abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias por la ayuda. Bueno, de esta manera lo teníamos a Gustavo Juárez. Él está con nosotros siempre, donde está la historia. Y, bueno, una de las cosas que charlamos con él fue esa valentía que ya desde chiquito, desde los 14 años en las milicias, que fue una hazaña que es muy recordada, como recién comentábamos, ¿no? Cómo con la caballería llegó a tomar posesión de un barco inglés, a Justina. Realmente fue una situación que habla de la valentía, que habla de todo esto.